¡Suscríbete! ¡Escuchen las palmas para Santiago Poche! ¡Vengan las palmas! ¡Con las palmas arriba, eh! ¡Con las palmas arriba! ¡El ciudad de la fiesta de Santiago siempre son... uno en uno están trabajando los claves. ¡Nos vemos! ¡Que ya me no haya disfrutado, maestro! ¡Vengan las palmas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!